Es el turno de Julia Ferron, tiene 40 años, es de Arrecifes, va a cantar este tema de 1970 de Bad Finger Without You, que luego hizo Mariah Carey y también hizo el gran Ricardo Montanar en la versión en castellano. Sin ti, con ustedes, Julia. No hay rostro que me alegre, no hay plan que me entusiasme, no hay metas y no hay sueños que soñar. Tú te llevaste la razón para seguir, pasa lento. No hay prisiones de amor y no hay un solo infeliz que llore más, no más que yo. Sin ti, no hay vida si no estás tú. Sin ti, no existo, no soy. Sin ti, no hay vida si no estás tú. Sin ti, no existo, no soy. Sin ti, no hay vida si no estás tú. Sin ti, no existo, no soy. Sin ti, no hay vida si no estás tú. Sin ti, no existo, no soy. No existo, no soy. No existo, no soy. No existo, no soy. Pero qué impresionante. ¿Cómo estás? Todo bien. Lo tira todos de pie aplaudiendo. ¡Gracias, Julia! Hay que cantar así, ¿eh? Qué maravilloso. ¡Carajo! Vamos a escuchar ya en momentos a Ricardo, que está ahí de pie, esperando para dar su opinión. Lali, ¿vos cómo la escuchaste? No, no, ¿qué le voy a decir? Julia, no. Julia, te amo. Maravilloso, Monta. Qué cantante, che, qué... La cantora y la cantante. Bueno, mirá qué cantante. Impresionante, Julia. Qué momento nos regalaste. Muchas gracias. Qué regocijo, Monta, para vos, para tu equipo. Qué preciosura. Gracias, ídola. Canta, ¿no? Canta un poquito, Julia. La solidez. Tremenda, Julia. La hermosa parte. Muchas gracias. Qué impresionante. Ricardo, ¿vos cómo la viste? Te quedaste con la noche. Vamos, Julia. Muchas gracias. La verdad, ese final de tema fue, viste, como... Nos quedamos todos ahí. Todos, todos. Con todo el tema, sí. Te digo, los graves que tiene, que son re difíciles de dominar. Son buenísimos. O sea, arriba, abajo, en todos lados sos sólidas. Genial. Genial. Te felicito, niña. Muy bien. Felicitaciones, eh. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. No te lo podés perder. Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar